Aquí andamos los compitos de los corridos originales ¡Lijales de viejones! ¡Simon y Pumba, marquenle con Pachuy! ¡Lijales de viejones! Vamos a hacer el intercambio pa' delante Cuando los hombres armados nos tumbaron aquí el jale No hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando Los billetes me están dando Babacush estoy sembrando Y las pacas estoy sacando Carros nuevos manejando Cada año estoy comprando Un Mercedes 5.50 Ropa de marca bien puesta Y pura lumbre music Puro rancho mil de viejos Otro pedo viejones Un accidente que cambió a mi vida Perdié a mi hija aquel pinche día Y aprendí a superarme esa herida Caminando hacia adelante Con la frente en alto Con la frente en alto bien pilas con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo mi juzga Bien armado pa' que se ponga en trucha Me protejo porque solo yo las puedo No ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre y lo estimo Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por la sur primera me han de ver Fumando de la veredé Un blonté, jelly, rancher, galletas Montado en mi camioneta A huevo viejo Cuando un gallo y me relajo Cerro las frutas del cuarto Varias clonas me las zampo Para dejar de pensar Un par de años en mi vida Esta tormenta no para Los problemas me consumen Ya no puedo respirar Me corrieron del trabajo Mi chica me dio el batazo Y dice que familia no deja de criticar La solución yendo la solución La solución necesitar Para dar de alla No puedo Campaign Gracias.